Seguimos con el Soproduceres Internacional Es el arpa del maestro John Chimpe Y cantando tu vieja corazón Clarita Narcindo Javier Purito Sentimiento A la salida de mi pueblo me despedí Al ver que yo me alejé y que lloró, lloró No llores amorcito, no llores más Tus partes son culpables para irme Con el carito solita yo me alejaré Pasando casa con la coche yo lloraré No llores amorcito, no llores más Tus partes son culpables para irme El hacer que me dé la pena Siento que estoy perdido Pero sin presencia estoy llorando Ay, 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 ay Tranquila, tranquila, tranquilita, marcheza A la salida de mi pueblo me despedí Al ver que llore le dije lloró, lloró No llores amorcito, no llores más Tus padres son culpables para irme Con el carito solita yo me alejaré Pasando gata con un coche yo lloraré No llores amorcito, no llores más Tus padres son culpables para irme ¡Ay corazón herido! Hueso botado, carne escondida Fue que los perros te lo comen Igualito hay guarasino Solita que no te llevas Hueso botado, carne escondida Fue que los perros te lo comen Igualito hay guarasino Tanto gritan que no te llevas ¡Chemí, nací, no! ¡Chemí, nací, no! ¡Chemí, nací, no! ¡Chemí, nací, no! ¡Maravillantes amigos de Yurray! ¡Aquí, así, Abel Guerrero! ¡Qué gran voz maravilla! ¡Para todos mis hermanos los futores operadores ¡Operadores! ¡Para ustedes cantamos un cariño! ¡Para todos mis hermanos transportistas ¡Que recorren por todos los futores invitados! ¡Para muchos! ¡Pumba! ¡Huescao! ¡Hay mas bombas! ¡Sue, su, 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 su! ¡Aquí, así, os amén! ¡Jámen! Con los corazones del folclor Y somos el Subproducciones Internacional ¡Somos los libres!